En el municipio de Ixtapaluca, cuna de tradición y esfuerzo, el ingenio mexicano ha vuelto a resurgir gracias a la innovadora mente de Gonzalo Velásquez. Este joven visionario dedicado a la elaboración de máquinas para tortilla y utensilios asociados sorprende a su comunidad y al mundo con su última creación, la primer máquina de tortillas a escala en el país. La máquina, que mide 49 centímetros de largo, 14 de ancho y 29 de alto, es un homenaje a la cultura mexicana y al largo trabajo que implica la elaboración de tortillas. Nacida del imaginario de Gonzalo, esta obra busca enaltecer y preservar la rica tradición culinaria de México. Más allá de su estética y su precisión, la máquina tiene un propósito noble y humanitario. Su venta está destinada a recaudar fondos para ayudar a las personas de escasos recursos de la comunidad de Los Hornos, en Ixtapaluca, una zona que enfrenta serias carencias. Es poder hacer, poder vender estas máquinas para yo poder ayudar a las personas de mejor recursos. La verdad es lo que a mí me agrada eso. Y no tanto por el dinero, el dinero, créame que no. Yo me gustaría, de lo que se gana de las máquinas tipo escala, me gustaría poder ayudar a las personas de mejor recursos. Como comprarles despensas, repartirlas, ayudar en hospitales, ayudar en casas hogar, en anexos. Fabricada con materiales reciclados de las máquinas de tamaño real, este aparato a escala captura la atención y el asombro de expertos en el ramo y de los coleccionistas. Tras su publicación en redes sociales, la máquina ha cruzado fronteras, generando interés internacional y solicitudes de réplicas de diferentes modelos. De hecho, ya hicimos unos pedidos, ya vendimos unas y nos están haciendo unos pedidos para otros países. La creación de cada máquina varía entre 3 y 5 días, dependiendo del modelo, donde este joven ixtapaluquense y su equipo se dedican a perfeccionar cada detalle, con el objetivo de que esta máquina no sea solo una pieza de exhibición, sino también un artefacto funcional a escala. Invitando a la comunidad y a los interesados a conocer más sobre su proyecto, Gonzalo anima a visitar sus redes sociales bajo el nombre Minigo Máquinas a Escala. Con esta creación, el ingenio mexicano vuelve a brillar, mostrando al mundo la capacidad de transformar la tradición e innovación en esperanza para aquellos que más lo necesitan. Para Canal 6 TV, Rigoberto Santos.